¿Qué pasa con el Consejo de la Lista de Concejal? De alguna manera nos pone contentos justamente trabajar en ese sentido, más allá de que quedemos en minoría en el Consejo, que Carlitos no pueda estar en el Consejo, lo vamos a sumar para trabajar con nosotros, como lo viene haciendo todos estos años y creo que el esfuerzo que vamos a poner para que todo lo que propusimos a través de nuestra plataforma se cumpla, se va a ver plasmado también en el consenso que se logre en el Consejo Deliberante para poder aprobar y llevar adelante todo lo que los vecinos necesitan y todo lo que está proyectado hacer. Carlitos, de tu parte, ¿cómo viste esa elección y cómo te ves después del 10 de diciembre trabajando seguramente, como dijo él, conjuntamente en la municipalidad, pero desde otro rol? Bueno, esta elección contento por el trabajo que se hizo, como decía Gustavo, en equipo, por el trabajo que se hizo de muchísima gente que nos acompañó y con la tristeza propia de haber perdido un resultado en donde realmente sabíamos que era muy difícil, la diferencia que hubo en las PASO fue muy importante, pero así todos la luchamos, la luchamos con un montón de gente, hasta nos creamos expectativa nosotros por el hecho de que esa gente que nos apoyaba y que de día a día nos invitaba a sus domicilios o instituciones, nos dio la sensación que podíamos llegar. Pero bueno, está, es un resultado, la vida sigue y nosotros a partir del 10, yo desde mañana seguimos trabajando como hasta ahora y a partir del 10 de diciembre veremos, tenemos tiempo para charlarlo, para pensarlo, pero siempre apoyando a Fernando con su grupo de trabajo. ¿Se va a poder trabajar con un 4 a 2 en el Consejo? Sí, nosotros tenemos la ventaja, digamos, de trabajar en los proyectos con el Ejecutivo. O sea, la labor del concejal que es oficialista es estar trabajando codo a codo con el Intendente, con el Gabinete, tratando de hacer que cada una de las cosas propuestas se lleven a cabo, seguir con lo que se viene realizando y creo que tratar de, sí, en el Consejo buscar el consenso, pero lo que creo que tienen que tener en claro el resto de los concejales es que los vecinos del Trébol, más allá de que hayan elegido diferentes concejales que no son del partido del Ejecutivo, en realidad lo que votó es el proyecto de gobierno de Fernando y es el proyecto de gobierno que va a llevar a cabo en estos 4 años la propuesta y la plataforma que hicimos juntos.